Cuba Información El terrorista informativo Daniel Lozano, corresponsal en Caracas del diario español El Mundo, aseguraba hace unos días que el gobierno de Venezuela está vendiendo humo con su nueva criptomoneda, el Petro. ¿Quién en su sano juicio le va a comprar algo a un gobierno que está en default? En bancarrota, sentenciaba, apoyándose en los análisis de supuestos economistas expertos, pues parece que el humo que vende Nicolás Maduro preocupa un poco en la Casa Blanca que acaba de prohibir a toda empresa o particular de Estados Unidos hacer transacciones en Petros. Es una nueva vuelta de tuerca al bloqueo financiero que impone a Venezuela a propuesta de la oposición de este país. Y es que no solo el lanzamiento del Petro ha sido exitoso y puede mejorar la liquidez a corto del Estado venezolano, ayudando a burlar el citado bloqueo. Además, junto a otras iniciativas financieras de países como China, Rusia o Irán, supone un nuevo golpe al monopolio internacional del dólar. Por otro lado, qué casualidad, apenas unos días antes de estas sanciones al Petro, la multinacional Google anunciaba que prohibirá la publicidad de criptomonedas en su buscador. ¿Casualidad? O más bien, descarada complicidad. Así es como los grandes medios internacionales, las transnacionales que controlan Internet, los servicios de inteligencia y el gobierno propietario de la moneda patrón de intercambio actúan en una sincronización de guerra para asfixiar y destruir a Venezuela. ¿No son razones claras para apoyar a este país rebelde hasta las últimas consecuencias?